¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boooo! ¡Madre mía amigos! Un día más, un vídeo más, trayendo buenas noticias para los usuarios de Microsoft y Xbox Y la verdad es que, que duro es ser de Sony, ¿verdad? O sea, sinceramente, después de todas las noticias que veo de Sony Que banean a gente solamente por poner su nombre de Nick Que me parece eso muy fuerte, o sea, es muy lamentable Compañía Sony que realmente no hace absolutamente nada por sus usuarios Siempre les está dando y creando problemas a los usuarios de Playstation 4 Y es que estoy totalmente convencido que en la siguiente generación de consolas Montones y montones de fanboys de Sony que ahora defienden a la marca de Sony PS4 Estoy totalmente convencido que en la siguiente generación se van a pasar a Xbox Creo que gracias a los vídeos que estoy haciendo Estoy haciendo ver al final que los fanboys de Sony se den cuenta de cómo es la compañía Sony Compañía que lo único que hace es dar problemas a sus usuarios Que realmente no se preocupa por ellos Solamente a Sony le mueve el puto dinero Y realmente no hace absolutamente nada por ellos Todo lo contrario que sí que hace Microsoft y Xbox por sus usuarios Atentos amigos para que veáis la diferencia Tanto el Xbox Live Gold como el Xbox Game Pass se puede contratar al mes Por ejemplo, el Xbox Live Gold suele costar 7€ Y el Xbox Game Pass cuesta 10€ habitualmente Pero con la nueva promoción que tenéis que aprovechar ya Porque esta promoción acaba el 27 de noviembre Cuesta solamente un euro Repito, cuesta solamente un euro ACS De una mensualidad tanto del Xbox Live Gold como del Xbox Game Pass Solamente un euro Y eso amigos es un atentico chollazo Realmente y lo mejor de todo es que estas promociones No es la primera vez que sucede Sino que Microsoft siempre saca promociones así de buenas para sus usuarios Y esa es la diferencia entre Microsoft y Sony Mientras Sony solamente crea problemas a sus usuarios Que si virus, que si el PSN World está caído Que si por ejemplo banean a usuarios de Playstation 4 O sea, realmente Sony solamente da problemas a sus usuarios Esto es lo que quiero hacer ver a los fanboys de Sony Que realmente a Sony solamente le importa el dinero de sus usuarios La última mala noticia que ha recibido un usuario de Playstation 4 Vale, un usuario que ha confiado en la compañía de Sony Es que simplemente por poner su nombre Su nombre en el ID de Playstation 4 Vaya a perder todo el contenido que ha comprado Y la solución que le da, que le ofrece Sony Vale, a ese usuario que es de México Que es lo que más me duele la verdad Es que se cambia de ID O sea, y con ello perderá todo el contenido que ha comprado Todo el contenido que ha comprado lo perderá O sea, en vez de ofrecerle otra solución, no Le ofrece esa solución con el simple y mero hecho Para que vuelva a volver a comprar todo el contenido que tenía O sea, realmente a Sony solamente le interesa el dinero de sus usuarios Si fuese una compañía buena como lo que, como es Microsoft y Xbox Buscarían otra solución Vale, otra solución que el usuario no tuviese que volverse a gastar otra vez el puto dinero En cambio, Microsoft y Xbox sí cuida a sus usuarios Ahora mismo, tanto el Xbox Live Gold como el Xbox Game Pass Por solamente un euro Para que veáis la diferencia, fanboys de Sony Joder, es que hasta un ciego se daría cuenta Que Microsoft y Xbox sí cuida a sus usuarios Y es que a Sony solamente le importa el puto dinero de los usuarios Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo Si os ha gustado, por favor, dale like y comparte Y como dirían los fanboys desde Sony al Tete Tete, tete, eres un hater Hater, tete, tete, eres un puto hater